Se efectuó la firma de convenio UJAD, Colegio de Psicólogos de Tabasco. La atención de la salud mental de la población estudiantil es un tema de suma importancia en el día a día en la UJAD, debido a que la pandemia por COVID-19 ocasionó secuelas que deben ser atendidas a través de la psicología clínica. Recalcó el rector Guillermo Narvaez Osorio al firmar un convenio de colaboración con la presidenta del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, Alina Leida del Carmen Campos Gómez, en donde se acordó la creación de contenidos para transmitir en radio y TV UJAD, en materia de prevención de la tendencia a suicida. Refrendo nuevamente que quien dicta las medidas o el camino que se traza a nivel de educación media y media superior es esta universidad. Y eso nos debemos sentir orgullosos todos. Dijo el director del Colegio de Bachilleros, Erasmo, que van a hacerle ahora exámenes socioemocionales a los jóvenes de primer ingreso al Colegio de Bachilleros. Y qué bueno que lo hagan, nosotros lo venimos haciendo desde hace dos años. Y lo hicimos precisamente porque el Colegio de Bachilleros en alguna ocasión dijo su director que habían encontrado que una gran parte de su población estudiantil tenía problemas de depresión, de angustia, de ansiedad, de tendencia a suicida. En este sentido, la presidenta del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, Asociación Civil, Alina Leida del Carmen Campos Gómez, reconoció el compromiso de la UJAD con la promoción del desarrollo humano y de la sociedad, brindando un servicio de calidad continuo. Establecemos un compromiso social y académico con nuestra universidad. Es importante mencionar que ya iniciamos el camino, la ruta por la cual, como asociación, estamos promoviendo el desarrollo humano de la sociedad, brindando un servicio de calidad continua, orientando nuestra labor al crecimiento y a una práctica ética de nuestros colegas. Estamos de acuerdo con el planteamiento de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para analizar la salud mental dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y realizar propuestas desde nuestro organismo colegiado. A esta firma realizada en la sala de juntas de rectoría, asistieron funcionarios universitarios e integrantes del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, AC. Con imágenes de Gerardo Ayala, Armando Cortés, UJAS Noticias.